Sí, bueno, muy agradecida. Adiós, primeramente, porque la verdad es que es una nueva etapa en la vida de mi hijo, Camilo León, y en mi vida, a la gestión que hicieron desde el municipio, a Andrea Lamas, al intendente municipal, a todas las autoridades que de alguna u otra manera permitieron que nosotros hoy con mi hijo estuviéramos en este lugar, en nuestro querido Jacobasi, adquiriendo el título de nuestra propiedad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Para nosotros hoy es el inicio de una nueva temporada. Así que, bueno, contentísima y, bueno, nos vamos felices con León aquí, con su nueva adquisición. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo llevó el trámite? No, no duró mucho el trámite porque nosotros estuvimos en el mes de junio aproximadamente y, bueno, gracias a la gestión, ya digo, de Andrea, de la gente del Consejo Deliberante, el intendente municipal, la doctora Altamirano. Bueno, todos hicieron posible esta gestión. Así que, bueno, la verdad es que muy contenta porque no fue largo el periodo de espera. Así que, bueno, acá estamos. Hoy 29 de octubre nos hicieron la entrega de nuestro título. Así que, bueno, contentos y felices nos retiramos a nuestro lugar de residencia.